Los ruidos de la pirotecnia afectan a las personas con autismo y a los usuarios de prótesis auditivas. Sumate a la campaña Más Luces, Menos Ruido. Vos podés ayudar para que todos pasemos unas felices fiestas. Estas fiestas contamos con vos para reducir el ruido. Este año festejemos todos. Municipio de Luján. Cuéntenme un poquito de esta campaña, ¿no? Digo, acerca de la pirotecnia. Bueno, mira, estuvimos trabajando mucho a través del Consejo Deliberante en estos días. Estuvimos en el Museo de Bellas Artes reunidos con el Intendente Leoboto para hablar sobre la campaña de Menos Ruidos y Más Luces. Con el objetivo de no prohibir, pero sí, por lo menos, reducir los impactos sonoros que la misma pirotecnia produce en el acercamiento, en el momento de descender un elemento pirotecnia. Lo que causa un grave problema, un grave deterioro en el conducto interno auditivo. Sí, sin duda. A partir de ese entonces siempre estuve trabajando sobre los impactos sonoros, sobre los ruidos molestos, aconsejando a la gente, ayudando a la gente en el grupo, como es, asesorándola, y lo que se debe hacer cuando hay un impacto fuerte, usando la prótesis auditiva como para poder protegerse de los ruidos molestos, de los ruidos fuertes. Puede llegar a tener muchísimos problemas a corto, largo y mediano plazos, a futuro, que le puede llegar a ocasionar un grave problema en el conducto interno auditivo. Por ello, esa campaña que nos acompaña también Autismo Lucán, Defensa Civil, Bomberos, Sociedad Protetora de Animales también, como para poder llevar a cabo todo este trabajo en forma conjunta, poder reducir el impacto sonoro en el momento de celebrar la fiesta. Lo que yo le aconsejaría es usar las prótesis auditivas para no tener este tipo de inconvenientes. Sí, sin duda, nosotros estamos difundiendo lo que ha surgido de esta campaña Más Luz y Menos Ruido, como decías, del trabajo con concejales, con el mismo intendente, con distintas asociaciones, de los trastornos que causan el ruido de la pirotecnia en personas que tienen trastorno de espectro autista, o en animalitos, o en personas que tienen implantes como en tu caso, Claudio. Tal cual, tal cual. No te olvides que una explosión cercana, un oído normal puede llegar a soportar hasta 50, 50 decibeles más o menos, pero una explosión de un elemento pirotécnico llega a sobrepasar los 120, 150 decibeles. Sí. Lo que puede llegar a ocasionar un tipo de orriña. Orriña lo que quiere decir es un tipo de sangrado interno de parte del conducto auditivo o de parte del conducto nasal o de la boca. Lo que llega es deteriorar la parte interna del organismo a partir de la explosión de un elemento pirotécnico. Por ello, debemos tomar recaudo, tener uso responsable de la pirotécnico, tomar distancia. Si en el caso de un niño, tiene que estar acompañado con un mayor para no tener mucha cercanía con el elemento pirotécnico al momento de usarlo. Esas medidas que lo estamos haciendo con defensa civil también y por ello estamos trabajando a full con este tema. Nosotros nos sumamos a este pedido de no a la pirotécnia, no al ruido, sí a las luces. Querido Claudio Bianchi, gracias por el contacto. Un abrazo. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.